Buenos días. ¡Hola! Aquí estoy, miren lo que tengo aquí, miren. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Ya! Hola Natalia, buenos días. ¿Por qué tan serios? ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Aquí estamos, en Londres. ¿Cómo están por allá? ¿Quieres empezar? Por favor. Bueno, estamos con un poco de frío, hola. con este disco en un homenaje a la música al folclore latinoamericano como dice Natalia se convierte en una rescatista desde hace tiempo es una rescatista de esta música es una neocolclorista por llamarlo de algún modo o hace un viaje al pasado para traer esta música a un presente y a un futuro por lo que según se ve yo creo que lo que estoy haciendo en estos dos volúmenes realmente es coquetear un poquito por el folclore lo he llamado así desde el volumen 1 realmente acercarme un poco a esta música que admiro es explorar un poquito estos géneros y seguir buscándolo como que si veo que soy esa artista que constantemente quiero estar encontrándome con nuevos ingredientes que me ayudan a construir a construir un universo musical yo me di cuenta con todos estos géneros que hay una riqueza increíble en toda esta música y que conocerla un poquito mejor me permite hacer cosas más interesantes que también tengan como un estilo y una cierta conexión con ese lugar de donde vengo y creo que como compositora como músico como intérprete es algo que me inquieta y que en estos tiempos y a la edad que tengo tengo todas las ganas de explorar y de probar con todo lo que esto me puede dar y que puede dar a mi música gracias Natalia hola que tal buenos días aquí en México Fernando del Ángel MNI Entretenimiento Veracruz significó mucho para ti aquí estoy hola hola por acá Veracruz significó mucho para ti desdeñosa es un tema que en los 50 fue un éxito con Lupe y Raúl que son de del estado de Veracruz que por cierto es de Sony que significa para ti este tema y obviamente acercar este tema a las nuevas generaciones y ahora con este dueto con Omara y Eugenio pues para mi ha sido un honor poder hacer esta canción porque de pronto viendo a Omara y a Eugenio otra vez a Omara en este disco también tengo a dos señoras que para mi son unas musas totales ¿no? de tenerlas en este disco bueno Eugenio fue una de las responsables de esta idea porque ella me invitó a cantar desdeñosa con los macorinos cuando estábamos haciendo este tour esta gira para hacer el tributo a Chave Navarra y cantando con los macorinos sobre el escenario ahí viendo a los señores me di cuenta que quería hacer un proyecto con ellos y pues había que tener a Eugenio León como parte de este disco también hola Natalia en un momento donde se habla tanto de fronteras y de barreras ¿qué significa para ti llevar el folclore latinoamericano por todo el mundo presentable? pues yo me siento súper contenta ilusionada imagínate estamos acá en Londres ayer vi el teatro está muy bonito y bueno tenemos un soldado en Londres que es una cosa que nunca imaginé esto es uno de imagines se lo juro y lo de París tampoco ahora yo pienso que la gente que va a venir al concierto pues es cierto que de alguna manera u otra están están entretejidos por México y con Latinoamérica ¿no? o tienen familia lejos o están lejos de sus casas o o tienen algún amigo que que es de lejos o o sea están relacionados con nosotros ¿no? y eso me hace mucha ilusión porque yo me he dado cuenta que en estos escenarios y en estos lugares donde nos juntamos con nosotros la música toma un poder extra especial porque aparte es como que llevas un cachito de la casa de cada quien a un lugar como Londres yo eso pienso yo y pues es nuevo para nosotros y pienso que se empiezan a abrir unas puertas nuevas para seguir compartiendo mi música en otros lugares por acá hola Natalia de este lado otra Natalia te quiero preguntar hola tu disco se llama Musas y bueno has compartido mencionas a Omar Aportuondo a Eugenia en el pasado también has compartido con otras colegas y amigas y yo te quiero preguntar ¿cuál es tu opinión acerca de todo este movimiento que se está dando para empoderar a las mujeres que no es nuevo pero quizá si ha tenido como una explosión desde el año pasado con pues todo el tema de denunciar los acosos pero también hay una parte muy positiva Natalia y yo te quiero preguntar ¿qué opinas acerca de todo este empoderamiento femenino que se está dando en el mundo que tiene que ver con el cine que tiene que ver con el arte con la música por supuesto pues yo siento que al menos en la parte de la música me hace sentir muy orgullosa y muy contenta formar parte de una escena musical tan importante que tenemos actualmente en México especialmente con las mujeres pues hay ahora una cantidad de propuestas muy interesantes y creo que todas venimos con con mucha fuerza con mucha seguridad de estos pasos que vamos dando y con mucho orgullo de representar lo que vamos presentando cada una cada una en su estilo y yo pienso que el arte es muy importante porque nos sigue dando la oportunidad de sensibilizar todavía hoy en día hay muchos problemas que tienen que ver con la mujer que no se que no se solucionan que que no terminan como de de hacernos entender que todos formamos parte de de un espacio ¿no? donde deberíamos convivir el respeto todos con todos pero yo sigo pensando que arte es la mejor manera de de sensibilizar y de sanar y todas estamos en esa tarea y me da mucho gusto como colegas que admiro y que quieren muchísimo y que me inspiran también como mujer a seguir fuerte empoderada y hacia adelante sobre todo intentar hacer cosas honestas reales por acá Jorge en ese sentido seguramente viste los Grammy el presidente de la academia decía que pues si las mujeres quieren competir con los hombres tienen que incrementar esfuerzos o esforzarse más tú ya la rompiste con musas ¿no sientes como un poco ofensivo que el presidente de una industria diga eso hacia muchas chicas estás tú con musas que como te digo ya la rompiste y diga tienen que esforzarse más para ganar a los hombres tú ¿cómo tomas ese comentario? no sabía que el presidente dijo eso pero yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo tremendo para para lograr hacer realidad las cosas que queremos que deseamos que soñamos hay mucho mucho trabajo que se tiene que hacer para mí no debería ser más o menos por si eres mujer o ex hombre la verdad hay que trabajar hay que simplemente trabajar y como decía intentar hacer las cosas desde un lugar honesto real para poder trascender las barreras cualquier barrera que pueda haber y llegar a la conexión del corazón de las personas con lo que uno hace es yo creo que cuando logras eso lo que estás haciendo logra de verdad asciende a un espacio mucho más valioso donde ya no importan los géneros la clase social o nada sino realmente estás compartiendo algo que te emociona y que te deba hacia algo que vale mucho más la pena que cuestionarse si por ser mujer este sería difícil también siento que soy una mujer muy privilegiada en mi caso siento que soy yo como muchas otras mujeres estamos en un lugar privilegiado y por eso es importante hacer las cosas bien que desde este lugar privilegiado puedes fortalecer a muchas otras mujeres que no están en esta situación y puedes inspirar a mucha gente también hacer las cosas lo mejor posible y a dar pasos y estar fuertes apoyarnos entre todas en esta lucha que sigue hola Natalia cuando uno va a las tiendas de discos o incluso por internet con lo primero que se topa es con la portada la imagen nos cuentas del arte de Musas 2 las fotografías etcétera y aprovechando la ocasión bajo el concepto de Latinoamérica en vinil acaba de salir a la venta ju 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 me cuentas la experiencia si es que para ti así lo fue desde abrirlo la primera vez que lo escuchaste y seguramente Musas 2 también saldrá en vinil nos cuentas si el arte el arte lo hice yo el arte es es una musa y todas las pinturas que están ahí en los discos las hice yo porque no tenemos presupuesto así como mucho como un artista que se llama Hulda Guzmán es carísima y yo quería que ella fuera la artista de este disco pero es muy cara y está muy ocupada entonces si no la puedo tener a ella lo voy a hacer yo con mis collages y mis posibilidades entonces existen muchas musas unas horribles y otras menos feas y otras que lograron tener algo especial como esta de esta atrás que cuando la vimos dijimos esa esa es la musa la musa ganadora y el disco de Ju 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 el disco de Ju 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 no lo he no lo he tocado todavía el vinilo imagínense todavía no llego a México y no he tenido la oportunidad de de poderlo así que pero cuando llegue lo voy a comprar porque fíjate que ese disco era el disco que yo quería tener en vinilo hace nueve años estuve persiguiendo ese sueño años hasta que a veces hay sueños que no se cumplen y entonces uno lo suelta por este ejercicio de desapego que tenemos que practicar y entonces solté ese sueño y nueve años después se le cumple entonces cuando llegue a México lo voy a ir a comprar me van a regalar en la disquera pero yo siempre compro mis propios de la buena suerte aquí Carlos Soledad envueló periódico La Razón me llama la atención ¿dónde, dónde? que no te veo aquí ya ya me viste oye ya me llama me llama la atención escucharte como compositora de un son netamente cubano y el disco empieza cuando te comés en un barulón ¡de una buena suerte! de una buena suerte la atención es que se quente de una sola producción de México de México te probó te probó te probó te probó hablé de la persona es que te repito ¿Qué es Chiqui? Se llama White Tuck No es Chiqui, lo he cambiado con Chiqui Muy bien No es Chiqui, lo juro Ok Bueno ¿Ves? Eso es lo que ocasiona la palabra netamente cubano Oye, entonces me gustaría que me comentara Cómo abordaste como compositora Todas estas consonancias de la música cubana Porque parecería que es fácil componer un son cubano Pero no es fácil componer un son cubano Y tú, señor Pablo, te tomaste ese reto Y compositora un son cubano Muy sabroso Muy cadencioso Y me gustaría que comentaras Cómo te metiste a ese cosmos Que te repito, no es difícil meterse En realidad A la esencia del son cubano Bueno Espero que no se caiga el otro del cantel Bueno, te voy a platicar Mientras la raro, Miki Para que no se caiga La hice con David Aguilar Ustedes lo conocen, ¿no? Sí Que hizo la canción de Soledad y el mar Pormigo también Y tenía ganas de O sea, de traer algo que sonaba un poquito a son cubano Nunca pensé que fuera a ser un carnaval tremendo de música Como lo terminó siendo, ¿no? Últimamente he estado tocando de canción en un poco totalmente acústico Y no tiene nada que ver con el son cubano realmente O sea, es una cosa que te puede lanzar para allá Pero realmente una parada Con una melancolía tremenda, ¿no? Yo creo que Había la inquietud Como mencionaba desde un principio De coquetear con todos estos géneros Porque son una delicia Son una delicia Se me fueron los ojos Porque voy a cumplir años Y mi madre ya me acaba de poner enfrente Mi regalo de cumpleaños Se los voy a enseñar Miren Ustedes saben que Me quedan seis meses de vida No, no es cierto O sea, de tour y de cosas, ¿no? Que tienen que ver con musas Uno, musas, dos Y después me voy a retirar Por un tiempito para estudiar piano en este pozo No, no Miren Esto es lo que voy a hacer Cuando me retiré No, mentira Voy a hacer muchas canciones Es lo que voy a hacer Pero nada más a alguien que te estaba diciendo Mi amigo Estaba refiriéndote a cómo te metiste En la atmósfera Del sol Netamente De la raíz cubana Mi pregunta es Cómo Natal a la focada Que estamos acostumbrados a escucharla Dentro de las variantes del pop Con mezcla de guapano, etc Cuando escucho esta canción Este tema La escucho Como una compositora Que se ha metido en otro lugar En otro lugar Que tú nunca habías explotado Que es la raíz del sol cubano Te repito Que no es fácil Meterse en el sol cubano El sol cubano no es la salsa Ni mucho menos El sol cubano es otra cosa Y entonces Lo hiciste Y lo hiciste en realidad Yo que soy cubano Que estoy escuchando esa música Desde que estaba en la barra Y me iba a Digo Mira Natalia Cómo se atreve Y hacerlo Y lo hace muy bien Gracias Pues Cómo no Cómo no Realmente Lo que yo siempre le ha pasado Con un proyecto con muses Es que la música Pasa algo con la música Que adquiere un espíritu Tú empiezas a grabar Hacer un proyecto O lo que sea Y hay un punto Donde todo Adquiere una vida Un motor Un motor Que adquiere su propio corazón Y siento que a veces Y siento que a veces Por lo uno Juanquista Te abres Y permites Que esta esencia Y este corazón Y esta cosa Te está panquitando En aquello que estás haciendo Te contagie Y te lleve Tú realmente ¿Tú realmente te quitas? O sea No piensas Simplemente Permites Que eso Te contagie Para Tú poder Sacarlo Y hacerlo ¿No? Yo siento que eso es lo que me pasa Con Danza de Gardelias Y La forma en la que hicimos esta canción Fue un sueño Para mí Porque Le hablamos a Kiko Campos Eh Y hicimos Esta Orquesta Que No sé si han tenido La oportunidad De ver el Lidic Video Pero Bueno Hicimos una orquesta De Músicos Con los marconinos Tuvimos a Luli Molina Que Fue el músico De todas las canciones A Gustavo Guerrero Que fue productor Del disco Tuvimos unos Percusionistas Padrísimos Dos Percusionistas Un Coro De No sé cuántos Intrigrantes Tuvimos a Las chicas De Ventino También ahí Tenemos El La Lidicista La Trompeta Toda Una Un Señor Que Tocó El Tres Cubano Entonces Teníamos Toda esta Gama De Instrumentos Y Grabamos Todos Juntos En ese Vídeo Se puede Ver Porque Fue Es El Con En el Que Grabamos La Canción Y Para mí Grabar De esta manera Fue una Delicia Realmente Fue como Transportarme Al pasado A como se hacían Todos estos Discos De esta música Que tanto me gusta Y que te mueve Y que de repente No hay más Que te paras De la cita Y empiezas A bailar Porque tiene Algo Que para mi gusto Y percepción A las cosas Es muy difícil Conseguir Cuando como músico Empiezas a grabar Primero el trato De la batería Luego un piano Luego una cosa Porque entonces Como que Como que no es Al Es que Son frecuencias Te hablo de algo Que no se puede Ni tocar Pero es como Una energía Una vibra Una cosa Que se genera Ahí con todos Los músicos Y Y yo creo Que eso A mi Me ha dejado Ver Como quisiera Yo hacer Mis proyectos Musicales De aquí En adelante O sea Realmente De ahí Adquieres La energía La presencia La interpretación De todo el mundo Trabajando Con la canción Y yo creo Que así es Como se logra Realmente No sé Como te diría Como lo logro Pues realmente No lo sé Solo te puedo Compartir Que el resultado De que entregando A esta energía Es lo que Genera Esta magia Musical Que Para mi gusto Existe En danza de baterías Y en muchos De los temas Del disco Que están grabados De esa forma Como en vivo Y en directo Con mucha Con mucho Respecto Y con mucha Humildad Oye Igualmente El rescate De Margarita De Cona De la hermana De grande De grande De grande Música cubana Me llama la atención Que tú la rescatas Tanto en el primer Volumen Como en este Volumen Una compositora Que incluso En Cuba Es un poco Olvidada Y que sin embargo Natalia La rescato otra vez En este segundo Volumen Y te lo agradecemos Porque Margarita Es tan buena Compositora Como su hermano Como Ernesto Que bueno Me da Me da gusto Y espero También que Pues ojalá Le dé gusto A mis seguidores Que muy jóvenes No porque Al final Siento que Es música Que vale la pena Traerla Traerla A este momento Que vivimos Y Que no se pierda Que no se olvide Jorge De este lado ¿Cómo estás? Jorge Santamaría Musicalmente hablando Felicidades Por este Lanzamiento Que estás realizando Yo tengo Dos preguntas La primera es Musas 2 Es la continuación Es la secuela De lo que Hiciste De la primera parte Pero ya lo habías hecho O te quedaron Tantas ganas Que se volvieron A reunir Y crearon Este segundo volumen Esa es mi primera Pregunta La segunda Es Todavía recuerdo En el teatro Metropolitano Cuando presentaste El primer volumen Y que muchos Dijimos Era el clímax Particularmente Yo también Yo lo dije Era el clímax Para la explosión De Natalia Para llegar Y alcanzar A los jóvenes Y hacer ese puente Que se necesita Entre el pasado Y el presente musical Pero me preguntaba Cuando te veía A cantar Cada una de las canciones En qué pensabas A dónde ibas En dónde estabas Porque había una fuerza Que sentíamos Que estabas transmitiendo Cuando estabas cantando Bueno La primera pregunta La olvidé La secuela Si era la secuela Si se quedó Preparado En el anterior Perdónenme Yo me cuantos días Estoy haciendo Teorismo Y mi cerebro Es un poco Yo le llamo Guacamole mental Es cuando ¿Sabes si quieres Y para dónde vas? Bueno El volumen uno Y el volumen dos Forman parte De una idea Que yo tenía Que era Grabar Treinta canciones Con los macorinos Esa era Como mi Mi Ambición Poder hacer Treinta canciones Que Que me acercaban A la música tradicional Al doctor Que me permitieran Aprender Nunca pensé Que yo terminaría Componiendo canciones Para este proyecto Y para esta idea Primera idea Que tenía Eventualmente El proyecto Empezó A transformarse En algo En algo que eventualmente Sería Mi próximo disco Después de Hasta la raíz Y eso vino Una vez que la gente De mi izquierda Y que la gente De mi Tengo de Mala Empezaron Empezaron a Venir cosas Como lo del documental Como lo de los visuales La idea De hacer dos volúmenes Porque Sentí que Aunque Habían Personas Que decían Que esto era Delicioso Etcétera Yo El universo musical Que este En Musas Es una cosa Que fui conocida Poco a poco O sea Un poco a poco Me fui enamorando De esta música Entonces Yo no quería A la gente Darles Un proyecto Que fuera un disco Doble Que de una Iba a ser Como de un Trancazo Meterlos En un mundo Exquisito Precioso Diverso Infinito De música Entonces Por eso Con Gustavo Y con Cheche Nos pusimos A ver La posibilidad De dividir Estos dos volúmenes Y en hacer Dos discos Que tuvieran Más o menos Un equilibrio Similar A la música Que no fuera Todo balada Que no fuera Todo Sono O bolero O ranchero O tradicional Sino que tuviera Tuviera un balance En toda la música Que muestra Tienes Tienes